A continuación conoceremos las novedades del fin de semana por parte de la Policía Nacional de Tránsito. Correcto, muy buenos días Don Douglas. El día de ayer a eso de las 7.30 de la noche se dio un accidente de tránsito en la aldea Corte Culebra, Poterillo Cortés, donde lamentablemente falleció la niña Marjorie Paola López Serrano, de 10 años de edad, esto a raíz de que fue atropellada por un vehículo, placa PDM 2690, marca Nissan color gris, el cual se conducía de sur a norte, por la señora María Lourdes Amador Pineda, de 26 años de edad. Este accidente se debió a que esta menor de edad iba transitando con sus padres, quienes no tomaron las medidas de precaución y seguridad, la dejaron que fuera caminando por parte detrás de ellos y la niña le tuvo miedo a unos perros que salieron a la tira ahí de la pollera y se asustó y se salió corriendo e ingresó a la calle. ¿No se percató la niña que venía del vehículo? Por los nervios que le pegaron a raíz de los perros que venían hacia ella, no se percató de la presencia del vehículo, y ingresó a la calle y en ese momento fue atropellada por un vehículo. La persona que la atropelló, pues de buena forma, de buena voluntad, se hizo responsable por cubrir con todos los gastos necesarios, se llamaron a las autoridades correspondientes, el señor fiscal, medicina forense, la DGIC, para que hicieran el levantamiento correspondiente, quienes pues ellos van a tomar cartas en el asunto. Cuando transitamos por estas vías públicas y vamos con niños, siempre se deben de tomar medidas de seguridad. Correcto, la verdad que la ley de tránsito prohíbe que un menor de 12 años de edad ande en la vía pública sin el cuidado de sus padres, y si los padres van a ir con sus hijos a un lugar o van a transitar por la vía pública, tienen que tomar en cuenta que tienen que proteger a sus hijos. Por otra parte, la Policía Nacional Preventiva de Villanueva informa el fallecimiento en forma violenta del señor Melvin Gerardo Gómez, de 32 años de edad. Este hecho ocurrió en la colonia, gracias a Dios, en dos caminos, Villanueva-Cortés, a eso de las 10.50 de la noche del día viernes. El joven Melvin Gerardo Gómez fue ultimado por desconocidos que se conducían en una motocicleta. Para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional, informó Romín Rodríguez, Douglas Padilla.